Estamos con José Carlos Plaza, aprovechando nuestra presencia en ABAP, para conversar sobre el PTM 2012. José Carlos es el presidente de la organización del PTM del próximo año, evento que es organizado por Canatur, con el apoyo de PromPerú y obviamente de todo el sector privado. José Carlos, cuéntanos en lo general cómo va la organización para este próximo evento y qué contactos has logrado formalizar o ajustar en el contexto de la BAP. Bueno, vamos comenzando el PTM, ¿no? No llegamos a lo que quisiéramos que es, con un año de anticipación, estar entre PTP y el PTM. Bueno, esta vez la Cámara ha manejado por el 2012-2013. Todavía en el 2013 es oficial, pero la idea es que haya una continuidad ya. Por primera vez, diría, a pesar de que estamos desde el 87 y este es el 19-avo evento, ¿no? Queremos encajar esta vez dos, ¿no? Para el evento del 2012 no tenemos... La perspectiva de este evento no es un evento masivo. Es un evento que en realidad busca mayoristas y los mayoristas no crecen bajo los árboles, son difíciles de encontrar más saludos nuevos, ¿no? En el PTM, en el PTM, entre 80 y 100, 120 sería un éxito, y 150 una locura, ¿no? En lograr. Pero lo que sí queremos es llevar mayoristas buenos y un mix entre antiguos mayoristas que fielicen, reconozcan el producto, pero el producto peruano va cambiando, va creciendo y va yendo hacia otros segmentos, segmentos de turismo más de lujo, en Lima, en Cusco y otras variantes, ¿no? Entonces, queremos mayoristas antiguos para fielicizarlos, para que reconozcan el producto, para capacitarlos y mayoristas nuevos. Cuanto más nuevos, mejor, pero nuevos con real poder, ¿no? Y con real capacidad. Ese es el objetivo del evento. El lujo también es posicionar Lima. Esta vez vamos a hacerlo en Lima. El próximo año probablemente sea descentralizado. Pero lo vamos a hacer en Lima porque Lima es el hub de América, Pacífico, y queremos fortalecerlo como producto. Queremos tener más pasajeros, por ejemplo, que Santiago, que nosotros estamos seguros que lo podemos tener. Tenemos, para mí, más producto, tenemos más alternativas y opciones de viajar de Lima. Podemos convertir a Lima en capital de congresos de América, Pacífico, con seguridad. Vamos a tener pronto centros de congresión más grandes. Bueno, el 7 de 7 de 7, para no contarte y seguir con las preguntas. El evento comenzó y además, bueno, tenemos a Coliman como socio estratégico para lo que es inscripciones y lo que es citas. No lo demás, lo manejamos todos nosotros. Y con respeto, ya va puntualmente. Mi objetivo era conversar con la gente de Rastoa, cosa que se ha hecho. Ellos tienen 86 afiliados importantes, casi la mayoría más importante de Brasil y en todas las regiones. Conversar con Tam, Blanc y Taka. Esos objetivos han sido cumplidos. Hemos visitado un poquito a Ixcompro Perú. Y también visitar a prensa especializada del trade, cosa que también hemos hecho. Y esperamos, pues, de que asistan al evento, además de que nos ayudemos a proporcionar allá. Bueno, dime, este año, bueno, este año, para el próximo año en realidad, para el próximo evento, ¿se han fijado algún tipo de ubicación geográfica de esos potenciales compradores que sean invitados al PTM? Hemos tenido una reunión en Promperú porque queremos crear como equipos de trabajo. Promperú tiene representantes de... Lo que no se llama representante de estilo, sino encargado de estilo, no es un momento de nombre aquí, ¿no? Que tiene Asia, lo que es la parte de Europa, puntualmente Francia es uno, ¿no? Lo que es la parte de Sudamérica. Entonces, con cada uno de ellos, más la persona encargada de ese mercado de relaciones exteriores, más las empresas que han hecho acuerdo con Promperú y han ganado esas licitaciones para capacitación y promoción, ¿no? Queremos formar un equipo y la línea aérea de ese destino, un equipo que nos ayude a promover en cada destino importante el evento. Queremos que sea lo más diversificado posible dentro de los destinos tradicionalmente emisores. Sin embargo, el comité que me acompaña me ha pedido tener algunos destinos especiales. Entonces, estamos pensando en lo que es Rusia y los países bálticos. Entonces, estamos con Promperú viendo la manera de invitar unas 10 empresas de ese destino y a Promperú, Asia, que es un destino bastante lejano y caro por el transporte. Tanto el tiempo con el dinero es caro venir, pero vamos a intentar traer unos operadores y tratar de hacer una alianza con alguna línea aérea que, aparte de ofrecer facilidades, ofrezca también un buen precio en la ruta, porque traer un operador para no tener peces en fruta es... Para nada. Es para nada, ¿no? Entonces, ahí está dicho no es por eso, pero queremos traer 10 de Asia, Asia lejana, ¿no? Y 10 de los países bálticos en Rusia. Ese sería un objetivo, ¿no? De Francia, con la gente de Francia, hemos coordinado también, probablemente allá, si hay adiós, el que lo haremos para traer. Bueno, aquí en Brasil, creo que podemos llevar un buen número de presentantes. Y TAM desea traer de sus zonas, digamos, lejanas. No Sao Paulo, no Río, sino ciudades menos tradicionales como exportadores de turismo al Perú. El turismo internacional trae unas cuantas mayoristas regionales, digamos. Ya, si eso generaría un nuevo flujo... O sea, eso generaría un nuevo flujo de turismo brasileño hacia el Perú, ¿no? De concretarse. Así es. Dime, ¿y han logrado concretar apoyo de diversas líneas aéreas para que se puedan trasladar esos operadores o mayoristas invitados? Ese es un tema, ¿no? Es todo un tema que estamos tratando. LAM y TACA, que son dos líneas aéreas que tienen su sede en Perú, y son LAM Perú y TACA Perú. Nos han apoyado con auspicios todos los años, nos han apoyado con... teniéndonos compradores, ¿no? Queremos hacer un trabajo más fuerte en ese sentido y con las otras líneas que siento también que son Perú todas, ¿no? Entonces, la idea es, tanto como hoteles, que colaboran con nosotros en líneas aéreas, todo ser Perú, todo ser el equipo y tener la camiseta de Perú. Es la única forma que el PTN salga bien, porque muchas veces hay muchas críticas de que no sale bien, pero sin el equipo hay varios jugadores que no ponen todo el esfuerzo con la camiseta, es obvio que vamos a fallar, ¿no? El evento es nacional y yo soy un empresario cualquiera, ¿no? Soy uno más, entonces necesito el apoyo, necesitamos soportarnos unos a otros y no cargar la responsabilidad en los directivos, el comité ejecutivo, el comité organizador, ¿no? Acá depende de muchas manos, ¿no? Las líneas aéreas son los más importantes casi, casi el 50% de los propietarios turísticos son el precio aéreo, ¿no? La otra parte es hoteles y operadores, creo que operadores al final es la parte más pequeña, ¿no? Entonces, eso para mí mide el peso y las responsabilidades de cada uno, ¿no? Sobre el producto peruano, el producto que se vende y que es el negocio de todos. Hablando del producto que se vende, ¿cuáles son los pre y post tours que se han diseñado para la próxima edición del PTM? Estamos trabajando eso. Como siempre, nosotros lo que queremos es llevar hacia nuevos destinos, lo que no es fácil, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando en la ruta moche que es algo que ya desde hace 10 o 15 años se presenta en todas las ferias, ¿no? Pero no es tan fácil como ya hemos podido ver por todas las áreas que tenemos trabajando en poder bostear una parte del tráfico. También queremos el circuito sur grande, ¿no? Promocionar lo que es Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, Cusco, que sí está creciendo, porque viendo las estadísticas, los turistas se están ampliando, se está ahí en el Perú y están comenzando a integrar más ciudades, ¿no? dentro de los pesquetes. Y el terrestre también está creciendo. Es importante, ¿no? ¿Algún punto más que te parezca importante destacar? Bueno, Lima como destino, ¿no? Lima como destino, muchas veces, para nosotros los agentes de viajes y los que tradicionalmente hemos vendido en Perú, somos andinas, en sentido y en el concepto. Y nuestros vendedores antiguos también son andinos. Tenemos un gran precio por lo que es el producto Ande, lo que es en todo sentido, por el comerciante, y sobre lo que es Costa, no hemos reconocido el Perú, ¿no? Y yo creo que Lima es un producto fuerte y un producto que puede crecer muchísimo y no tiene las trabas de infraestructura ni límites que tienen otros productos y cuenta con la mayor cobertura de tráfico a él. Entonces, Lima tanto para stockovers, que podemos lograr bajar a toda esta gente que viene y pasa por el país, no por tres días, dos noches, tiene o congresos o eventos. Creo que es uno de los productos para vender y para fijar en él nuestras expectativas. Yo creo que si le hablamos a 10 o 15 años, el producto que más se va a vender de Perú, lejos, por su capacidad, va a ser Lima. Aunque nos parezca increíble, ¿no? Eso es bueno. Ok, muchas gracias. Deberto. Gracias. Gracias.